Mi nombre es Federico Pita, soy parte del grupo de trabajo CLACSO, crisis civilizatoria, reconfiguración del racismo y movimientos afroamericanos. Durante este primer período del grupo de trabajo fue nuestra primera experiencia, nos tocó atravesar un contexto regional, mundial, muy particular que fue el de la pandemia del COVID, así que nos inaugurábamos en ese contexto y fue todo un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, a los nuevos formatos, pero sin embargo encontramos las formas de canalizar todas esas ganas de encontrarnos, aunque más no sea en formato virtual, y fue un momento muy dinámico para pensar un montón de cuestiones. Es sabido el terreno que ganó la crítica antirracista en el contexto de la pandemia, la pandemia evidenció la existencia de otras pandemias de carácter estructural como fue el racismo, así que fue un momento de efervescencia en las discusiones. Nosotros en un primer período, volcados a la vida virtual, realizamos un ciclo de conferencias, que más allá de sentarme a enumerar todo ese proceso, nos permitió poner de relieve los grandes temas de agenda para el movimiento afrodescendencia, y desde el propio grupo de trabajo, en coordinación con vastísimos sectores del movimiento afrodescendiente de la región, y de instituciones de distintos gobiernos del continente, pudimos generar instancias de incidencia política que nos permitieron formar parte de la discusión del proceso del golpe de Estado y dictadura en Bolivia, el proceso de elecciones en clave antirracista, formar parte de las discusiones que se dieron a la salida de la crisis en el contexto colombiano, y ahí el grupo tuvo una incidencia muy fuerte, no sólo incentivando discusiones a nivel continental, sino en el surgimiento de nuevos lideratos del movimiento negro del continente, la emergencia de la figura de Francia Márquez, que fuimos acompañando desde el grupo de trabajo en todo momento, y terminó fraguando durante el 2021 una visita a Buenos Aires, Argentina, en el contexto de una acción que acompañábamos desde el grupo de trabajo, que era la realización del primer encuentro nacional de la comunidad afro-argentina, en conjunto con el Estado Nacional de la Argentina, y Francia nos acompañó siendo la figura internacional que cerraba en el contexto en el que ella era precandidata a la presidencia, y luego acompañarla en todo el proceso de lo que significó la lucha por instaurar una agenda por la vida en Colombia. Eso por enumerar algunos de los hitos en los que fue protagonista y hacedor de estas discusiones, y claramente fue desde el grupo de trabajo que fue ese espacio, esa tribuna de pensamiento, de discusión política, pero fundamentalmente de análisis y de acción para transformar la realidad de nuestras comunidades en el continente y de nuestra América Latina toda. ¡Gracias!